Nosotros nos preocupa de verdad el hecho de que estén metiendo a nuestra gente a la cárcel por el solo delito de ser pobres y que no tuvieron dinero con que comprar un carro en una agencia y se lo compran aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, lo compran a personas que ya lo trajeron de Estados Unidos. No por ningún motivo pueden meter a la cárcel a esas géneros, porque qué tristeza que vayan a tener antecedentes penales solo porque no tuvieron con que comprar un carro de una agencia y lo compraron allá. No están cometiendo delito, el carro estaba aquí y no los metan a la cárcel. Por favor, señor gobernador, intervenga para que la gente no vaya a dar a la cárcel. Nos preocupa que decomisan una casa y al decomisar la casa está mal decomisada y la tienen que devolver. Pero eso sí, anunciaron, decomisamos 100 casas. Quisiera oír un anuncio que dijera, decomisamos 100 casas y las tuvimos que devolver. Por favor, que las cosas no se hagan en el aspecto político solamente. Sí queremos nosotros pedir respeto a nuestro pueblo. Y como dijo nuestro compañero Salomón, es ahorita que andan en campaña los diputados, más vale que pidan perdón por lo que no han hecho de defender a nuestro pueblo en vez de andar pidiendo el voto.